Señoras y señores, puse a Sporting, a Benfica y a Porto en la Liga Española y simulé 5 temporadas. Vamos a ver cómo les iría. Hola chicos, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer un pequeño experimento, vamos a simular 5 temporadas y vamos a ver cómo les iría a los 3 grandes de fútbol portugués en España. Y así en la Liga, jugando 38 fechas. ¿Qué hicimos? Acá está el Porto, por ejemplo. La Liga Santander, movimos. Moví, en realidad. Al Porto, a Benfica y a Sporting acá. ¿Cómo están las previas? Quinto, Porto, sexto, Benfica, noveno Sporting. Delicuado. O sea, la tabla para arriba. Por otro lado, lo que hice fue mover a Portugal a los 3 equipos con menos reputación de la Liga Española. Estos son Mallorca, Cádiz y Elche. Que, al parecer, según la prensa, son menos candidatos que el Braga. Es el mejor equipo que queda, ¿no? Después es Spalman y Kao, Victoria Guimarães, Story Praia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, vamos a ir simulando. Vamos a ver los dos lados. Yo creo que la Liga, como Portuguesa, probablemente pierda muchos puestos en el ranking UEFA. Porque la participación en Europa de estos equipos no creo que sea muy buena. Pero todo en Champions. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, primera temporada finalizada. La Liga Santander ha terminado de la siguiente manera. También fue el Real Madrid, Valencia, Barcelona, Villarreal. El Benfica fue el único que se pudo meter en Europa. Terminó. Séptimo. Benfica dirigido por São Paulo. Mirá vos. Una cosa de locos. Con André Almeida. Bueno, también Dino. Vamos a repasar los jugadores. Simplemente es como para saber. El Porto terminó 13. Y el Sporting de Lisboa 16. Bastante cerca del descenso. A 6 puntos. De hecho, no tuvo buenas actuaciones. Lucia Favre en el Porto. Y en el Sporting de Lisboa. Está sin DT. Te ve que lo rajaron por el resultado. Lo cual es bastante lógica. En teoría terminaba el noveno. La verdad es una locura. Que hayas terminado 16. El único que se metió en Europa es Benfica. Que esta temporada. Jugó Champions por haber entrado por Portugal. Eso no lo cambié. Fue Europa League. Terminó perdiendo los cuartos de final de la Europa League. En la Copa del Rey. Fue temprano contra el Rayo. Así que no fue buena temporada en ese sentido. Para el Benfica. El Porto. Entonces. Llegó a octavos de la Champions. Y perdió con el Liverpool. También se quedó afuera temprano. En tercera ronda. Con el Osasuna. Había ganado a dos equipos pequeños. En su camino. Hasta ahí. El Sporting de Lisboa. Por último. En Europa League. Llegó a octavos de final. También perdió con el Leicester. Y había perdido en tercera ronda. También temprano en la Copa del Rey. Con el Español. Así que no fueron buenas temporadas. Luego a finales de cinco años. Iremos a Portugal. Y lo revisamos así rápidamente. Pero bueno. El único que entró a Europa. Es Benfica. Vamos a ver si se pueden ir acomodando. ¿No? En la Liga. Y poder lograr mejores resultados. O si alguno toquen una desandienda. El Sporting de Lisboa. Terminó bastante cerca. La segunda temporada. Se ha ido. Y ninguno de los equipos portugueses. Pudo clasificar a Europa. Barcelona fue el campeón. Real Sociedad. Terminó segundo. Lo que sí. González. El señor Pedro González. Fue el goleador. Seguido ahora por. Bayern de Múnich. Pero no le alcanzó. Se quedó a dos puntos del Betis. El Sporting de Lisboa. Terminó 11 con 49 puntos. Y el Benfica. Está con 47. Antonio Mohamed. En el Benfica. En el Porto. Está Marcelo Gallardo. Está ahora. Y en el Sporting de Lisboa. Niko Kovac. También. Así que bueno. Interesante. Pero no les alcanzó. A ninguno de ellos. Para meterse en Europa. El año pasado. El único que lo había logrado. Si no me equivoco. Era el Benfica. Y fue a la rúbida de la Conference. Clasificó a la fase de grupos. Y. Clasificó en la fase de grupos. Pasó cuarto. Se perdió con la Juve. En. Estavos de final. En la. Copa del Rey. Vamos a ver si alguno llegó. Aunque sea a cuartos. Cinco. Llego a cuartos de final. Muy. Muy. Bien. La ganó el Betis. Este año. Bueno. Tercera temporal. El Benfica. Otra vez sin DT. Lo cual me dice que no. Le fue muy bien. El Barcelona. Volvió a salir campeón. El Porto. Ojo con Pedro González. Sigue haciendo goles. El Porto terminó séptimo. Peleando ahí con el Valencia. Muy cerca. El Sporting. El Sporting. El Sporting. Está Eric Ten Hag. En la previa. El Porto estaba sexto. Benfica nueve. Y Sporting dos. O sea. No ha cambiado demasiado. La verdad. Pero no han podido. Obtener resultados. ¿No? La verdad. Lamentablemente. Vamos a ver. La Copa del Rey. Copa de Emisión de Honor. Copa de Federación. Supercopa acá. Copa del Rey. Cuartos de final. Sporting de Lisboa. Llego a cuartos de final. Por primera vez. Se han metido. Alguno a los cuartos de final. La verdad. Pero un poco más. De los equipos portugueses. Aunque sea. Están peleando acá. Una clasificación de Champions. Aunque acá estuvo a tres puntos. El Porto. Sinceramente. Podría haber sido. Entre el 12. Que fue Granada. Y el 4. Que fue Villarreal. Subo seis puntos. Nada más. Lo cual. Es una locura. Pero. Pero no. No están logrando. El objetivo. ¿No? De clasificar a Europa. Vamos a hacer un añito más. A ver qué pasa. Temporada. Cuatro. El casa a pie. Está sin dete. Bueno. Se ganaremos pronto. El año que viene. Saben. Haremos una partida con ellos. El Porto. Volvió a terminar séptimo. Pero el Benfica se metió a sexto. Cuidado. Ahí. Muy cerca. El Champions otra vez. Los dos. No les alcanzó. El Porto intervinó. Noveno. Erling Haaland. Está jugando el Real Madrid. Muy bien. Después repasaremos. Al final de las cinco temporadas. Como están los planteles de los equipos. Así que no se preocupen. Pero bueno. El Benfica y Porto. Clasificando a Europa. El Porto Clasifico se quedó afuera con el Dandini. Increíble. Y en la primera ronda se quedó. Realmente. Patético. Patético. El Sporting del Ivoa llegó. Perdió con el Real Madrid. Bueno. Pero perder con el Bragantinos. Perdón por la gente de Bragantinos. No sé. Bragantinos. Perdón. Pero no. Puedes perder. No puedes perder. Siendo un equipo de primera. No puedes perder. Pero bueno. En fin. El Porto se mete en este año. Supongo que siguen ahí como. Bueno. Más de séptimo y octavo. En la predicción. El Sporting sigue 12. Más o menos. Mita de tabla para arriba. Peleando ahí. Conference. Europa League. Cerca de Champions. Pero siempre le faltan cinco para el peso. Vamos a hacer una temporada más. Y después vamos a repasar los planteles. Como están. Ir a Portugal también a ver. Qué onda. Qué ha pasado. Bueno. Ahora sí. 2026. Vamos a ver. Qué onda. Vamos a ir acá al rayo. Y vamos a subir una. El Oporto. Señores y señores. Volvió a terminar sexto. El Benfica terminó 14. Y el Sporting llegó a 15. O sea. Está ahí. En mitad de tabla. A veces. A un año llegan a Europa. A veces no. El Porto es el más regular. Pepa ahora es el técnico. Había clasificado a la Conference. Tercera ronda. Perdió con el Granada en los octavos de final. Se quedó afuera con el Hoffenheim en octavos de la Conference League. El Benfica. Que era el otro que había clasificado a Europa. Se quedó afuera en la segunda ronda de la misión. Es decir. Octavos de final en la Copa del Rey. Se quedó afuera con el Real Madrid. Y nada para él. La verdad lo del Sporting es lamentable. Lamentable. Roberto. Las partes cambian de DT. Como de ropa interior. Bueno. Quería ver esto. La Copa del Rey. Se quedó afuera en la segunda ronda. Con el Algecilla. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Cómo está el plantel. Javier Bellman. Varios españoles. También varios portugueses. Ropa de línea. Jorge Juventa. Adrián Pedrosa. Mateos Núñez. Manuel Ugarte. Está ahí. Bruno Tábata. Pedro González. Nuno Santos. Giovane Cabral. Está Usama Idrisi. Nada. El otro mundo. Sinceramente. El Benfica. Que forma. Al menos en el último partido. Con Blacho Dimos. Mingüesa. Berísimo. Morato Machado. Ya no tanto más. Weigel. Joao Mario. Rafa. Borja Mayoral. Carlos Vinicius. El. Brasileño. Nada. No me llame poderosamente la atención. Vincent Kompany. Es el DT. Eso sí. Y por último. El Porto. Que tiene. Abadía. Joao Mario. Alejandro Francés. Diego Leite. Y Manol. Aleña. Vitinha. Galeno. Javier. Pepe. Eban. O sea. Nada de locos. Por cierto. Pero bueno. Más o menos. Muchachos. Por ahí va la esposa. Cuarto de final de Copa del Rey. Algún sexto puesto ahí. Algún séptimo puesto. Más que nada. El Oporto. Alguna vez se le explica. Pero pues. Mitad de tabla. Tremendo. Mitad de tabla. Vamos a ver. Portugal. El Braga. Ha ganado la Liga Noz. Vamos a ver los últimos ganadores. Bueno. El primer año la ganó el Cádiz. Braga segundo. Luego el Braga. Luego el Elche. Luego el Victoria Guimaraes. Y en esta temporada. Que no terminó. Pero va a ser el Braga. El Mallorca. Segundo. Cádiz tercero. Elche cuarto. Fíjense cómo ha perdido. Puestos de clasificación. Si vamos a Europa. Coeficiente nacional de clubes. España está segundo. Pero Portugal. Que arranca sexto. Creo si no me equivoco. Está 17. Claro. Las participaciones. De los equipos. De la Liga de Portugal. En Europa. No se o bueno. El Mallorca. El Cádiz. El Elche. El Braga. El Victoria Guimaraes. En algún momento. La verdad es que no. No han podido mantener ese nivel. No. Lógicamente. Siendo el Braga. El equipo más fuerte. La verdad. Es complicado. Tiene algunos. Evidentemente. Algunos Nugent. Interesantes. Pero. No. No le alcanza. Para. Para pelear. En Europa. No. A la Liga. Portuguesa. Vamos a ver. La Taza. De Portugal. La Taza. Placar. No. La Placar. No. La Allianz Cup. Es. No. Esta es la que juegan solo los de primera. El Braga. La ganó tres veces. Guimaraes. Y Cádiz. Y la Taza de Portugal. Placar. La ganó el Cádiz. La primera temporada. Torí. Cádiz. Guimaraes. Y Braga. El Mallorca. No ganó nada. Aún jugando en. Pobre. No. La gente de Mallorca. Pero no. Aún ganando. Jugando en la Liga de Portugal. No han podido. La Liga de Campeones. Así que bueno. Para tener una idea. Está muy bien. Esperamos un poquito más. Sobre todo el Porto. Quizás. Aunque sea alguna clasificación en el Champions. Pelear un poquito más. Una final de Copa del Rey. Algo. Nada. No hubo nada. Gente. Así que bueno. Si les gustó. Dejen un buen like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo. Chau chau. 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 Gracias.